Y continuamos en Consentido Público y antes de charlar con María Eugenia Stenzoro, te cuento cómo está el tránsito. Así más o menos te vas orientando que hoy es viernes y la cosa viene complicada y tenés también la temperatura, 15 grados, 2. Te cuento, te doy las malas noticias. Te digo que la bajada a Ilia está muy congestionada en Arroyo hacia el Obelisco. Demoras de 25 minutos. Así que si pensabas salir a media hora, sale ahora. Y después tenés cortes por manifestaciones, vienen desde ayer estos, en Bolívar y Avenida de Mayo y en Diagonal Norte y Florida, cortes por manifestantes. Así que bueno, está trabadito como todos los viernes, pero podría ser peor, miremoslo así. A disfrutar del fin de semana y a disfrutar del programa, ahora a charlar con María Eugenia Stenzoro, candidata a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la coalición cívica. Bienvenida, María Eugenia, gracias por estar. Un placer, Federica, realmente. Bueno, ¿viste todo lo que charlamos en el primer viaje? Hay mucho tema hoy. Claro, hay mucho tema que te involucra de alguna manera en el caso de que seas electa, vas a tener que involucrarte. ¿Qué te parece esto? Por ejemplo, por agarrar arbitrariamente un tema, lo del Borda. A mí la verdad es que me llenaba de asombro. Mira, lo del Borda es increíble, pero no es el único caso. El Rivadavia, que es un hospital tradicional, importante de la ciudad, en pleno barrio de Palermo, estuvo en la misma situación durante muchísimos meses. Hay una comisión ahora que uno de nuestros legisladores, Sergio Abrevalla, integra esa comisión para restablecer, porque era un desastre. Los pacientes se tenían que llevar la comida porque no había ya cocina donde cocinar. Además que se llevan siempre las sábanas y eso ya es habitual en muchos hospitales porteños. Pero hay una negligencia muy, muy grande en la gestión de Mauricio Macri. Pero es solo negligencia porque, como decía Federica, no podemos imaginar que haya decisión de dejar a los pacientes del Borda muriéndose de frío. O sea, es negligencia, es falta de sensibilidad, no les importa, quieren hacer otra cosa con el terreno. Bueno, eso fue desde el principio. Ahí se quería hacer una ciudad, como una ciudad del gobierno de la ciudad, hacer ahí los nuevos edificios, ¿no? Como ese fue un proyecto y trasladar al Borda a otro lado. En realidad, con el Borda, yo cuando era legisladora he ido a varias veces, hemos hecho visitas y ya hace mucho tiempo que está en una situación como de abandono. Incluso en el Congreso de la Nación sancionamos una ley para que se buscara una manera de que los pacientes mentales no estén encerrados, sino que estén en hogares más amables que lo que son estos grandes nosocomios, un poco una visión antigua. Y bueno, en esta transición están los pacientes que muchas veces están ahí porque los familiares tampoco tienen ningún interés en recibirlos en sus casas. Entonces es un problema, lo cual no justifica de ninguna manera el maltrato de parte de este gobierno, pero es una situación que se ha ido agravando con el tiempo. En ese sentido, lo que yo digo es que a mí me gustaría encabezar un gobierno que esté centrado en las personas, más humanos. No decir, bueno, ¿cuánto es el presupuesto? ¿Cuántas vacunas dimos? ¿Cuántas camas tenemos? Y no nos fijamos cómo están los pacientes, cómo están los niños, cómo está la familia. Y también en este sentido lo que voy a proponer es tener un gabinete de paridad, que sean mitad hombres, mitad mujeres, porque creo que esta mirada más femenina y compartida va a ayudar a que los temas se solucionen, no solamente pensando cuántos recursos transferimos, sino si realmente estamos teniendo resultados, ¿no? ¿Cómo sentiste el discurso de la Presidenta, esto que veíamos recién también en el bloque anterior? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu mirada, ya que sos mujer también y estás en la política? A mí me pareció que es bueno que una mujer y que una líder o un líder pueda expresar lo que siente desde lo más profundo de su ser. Y creo que eso es algo que la mujer está más habituada, ¿no? En realidad en la política decir, me duele, porque llorar significa que hay un dolor, uno se siente sobrepasado, poder expresarlo y no temer a perder autoridad por expresar los sentimientos, creo que es algo que le hace bien a todo, a la política sin duda. Lo que sí creo que Cristina es rehén de un sistema de poder que el mismo kirchnerismo construyó. Lo construyó a Moyano, le permitió tener un estilo de liderazgo extorsivo, que en eso comparten bastante con el kirchnerismo ese liderazgo de apretar, de extorsionar, no le puso límites y hoy es víctima de lo mismo que prohijó, ¿no? Creo que pasó lo mismo con los medios. El principal aliado, y disculpen que lo diga acá de mañana en el canal público, y les agradezco muchísimo que me hayan invitado, pero en la primera fase del gobierno del kirchnerismo hasta el 2008, el kirchnerismo construyó su poder con dos aliados principales, Moyano y el grupo Clarín. Y después empezó a terminar envuelto en ese esquema, porque también el kirchnerismo tiene una visión corporativa de la política, donde a veces mira más sus intereses y su necesidad de construcción de poder, que realmente lo que le hace, lo que buscar algo más equilibrado. A mí, espero que esto sea un cambio y no solamente un momento de... Creo que no se arregla tampoco con un discurso, porque la tensión entre el sindicalismo... Hay una disputa de poder de cuál va a ser el lugar del sindicalismo en un futuro gobierno, y tampoco se van a quedar tan tranquilos que porque la presidenta está lagrimea, o le duele, o le molesta, ¿no? Hay un concepto que reitera una y otra vez la oposición respecto a que el kirchnerismo construyó el poder de Moyano. Me parece que ahí hay una subestimación de los trabajadores, propiamente dicho, porque a lo largo de esta primera década del nuevo siglo, hay muchísimos más trabajadores, porque hay más trabajo y hay más organización gremial, y hay un líder que en este caso, el de la CGT, es Moyano. Igual Moyano no es un invento del kirchnerismo, claro, existe hace mucho tiempo. Bueno, no es que lo crea y le da poder el gobierno central al sindicalismo, sino que el sindicalismo, por recuperación de empleo, por crecimiento económico, empieza a tener más espacios, cosa que, como en la década del 90, estaban a la defensiva, no lo tenían. Me parece que es muy superficial esta cuestión. El kirchnerismo creó a Moyano, la verdad que los propios trabajadores, la CGT. El sindicalismo en la Argentina, al menos mi recuerdo cuando era periodista, y eso tal vez vos lo recordás también, Alfredo, siempre ha habido varios líderes sindicales de peso, no ha estado tan centralizado, no ha habido un monopolio del sindicalismo en una persona. Además se sorprendió que... No, pero si tuviste a Bandor, tuviste a Lorenzo Miguel, tuviste a Zubaldini, siempre fue uno. Pero no había uno por época. Tenían que dialogar con otros, no era una cosa... Hoy realmente el que decide, los metalúrgicos, el sindicato de comercio, todos están como en segundo plano. Me parece que esta situación, al menos a mí me parece que es más novedosa, también me sorprende que el sindicato de los camioneros sea el más importante y que así el Ministerio de Trabajo permitió modificaciones en la ley para que un montón de actividades entraran en el sindicato de Moyano. Eso también es verdad. Entonces le permitió, mediante distintas regulaciones, ir concentrando más poder. Y además permitió bloqueos y un montón de cuestiones que, bueno, ahora cuando empiezan a querer bloquear al propio gobierno, al gobierno no le gusta. Pero creo que, ojalá salgamos de esta situación de tanta tensión que creo que es innecesaria. La argentina no necesita vivir con tanta tensión. Sí, yo no sé si es tanta tensión o es el típico momento de previa a las elecciones que uno lo vive como con mayor ebullición también. Cuando hablo de uno, hablo de uno como ciudadano. Quienes están en política están más habituados a una cuestión más de discusión, si querés. Y nosotros a veces la vemos pasar y tampoco entendemos demasiado y uno intenta creer o seguir a quien le cree. Y hablando de eso, vos hablabas de tu candidatura. Ponías eje en la seguridad como una de las mayores preocupaciones a la hora de resolver. No sé si es de lo que sentiste que plantea el ciudadano a partir de sondeos y encuestas o en realidad es tu sensación. ¿Cómo es la cosa? Y uno ve que en las encuestas las que hemos hecho nosotros o estudios que hacen otros que la inseguridad es la preocupación principal, ya no es como una preocupación, es un miedo bastante angustiante de los ciudadanos en la ciudad de Buenos Aires. El segundo problema que preocupa es la congestión del tránsito, el transporte, pero está muy por abajo. Y para mí la inseguridad tiene su contracara que también es la desigualdad. Yo creo que tenemos que trabajar simultáneamente como han hecho muchísimas ciudades. Yo he estado trabajando con ministros, ex ministros de Medellín, que de ser la ciudad más peligrosa del planeta, el cartel de Medellín y todos esos problemas que había a través de un trabajo con la fuerza de seguridad, pero sobre todo de intervención cultural, educativa, social. Decían que Medellín era una ciudad tomada donde el 70% de la ciudad no se podía circular. Y en la ciudad de Buenos Aires no es el 70%. Pero si uno quiere entrar a las villas de la ciudad de Buenos Aires, donde yo voy permanentemente porque tengo asesores y gente de mi equipo que trabaja en las villas y es el trabajo social que yo hacía de antes de venir a la política, nosotros entramos, los curas entran, las ONG entran, pero no entra la policía, no entra el gobierno, no entran los funcionarios. Uno se pregunta por qué hay estas zonas liberadas. Y no hay más que hablar con los vecinos que te dicen que están las mafias, del narcotráfico, de la venta de armas, de la prostitución, que buscan amparo en estos lugares que han sido liberados por el gobierno de la ciudad. Y lo mismo pasa en el conurbano. Entonces tenemos que trabajar en el tema seguridad, desigualdad y ocupar estos lugares, pero no ocupar con la policía, ocupar con los programas de los gobiernos, con los servicios del gobierno. Y en relación a esas cosas de los vecinos, ¿cómo ves esto de las comunas, los comunales? Bueno, vos sabes Martín, porque hemos hablado, cuando yo entré a la legislatura en el 2003, tal vez el tema que más me importaba era lograr la sanción de la ley de comunas, que es un mandato de la constitución de la ciudad de Buenos Aires, que es una constitución muy moderna, de democracia participativa. Ha habido una enorme resistencia, la constitución se sancionó en el 96, y todavía estamos, recién vamos a votar las juntas comunales. Y esta es la idea de tener gobiernos más democráticos en el barrio, en la comuna, donde los vecinos puedan presentar sus problemas y que haya funcionarios electos. Porque hoy están los CGP, que fue una especie de sustituto temporario, pero que son sucursales del gobierno central. Acá van a salir gobiernos que no van a tener el mismo signo que el jefe o la jefa de gobierno. Entonces eso abre, democratiza el poder, y lo que uno ve en distintos barrios, que hay muchas organizaciones cívicas que trabajan por distintos temas, pero que, bueno, llevan un tema, hacen amparos, van a la legislatura, negocian con los gobiernos, cambian los gobiernos y tienen que empezar de vuelta. Entonces esto les va a dar mucho poder político también. Hablaste del tema de la seguridad, hablamos un poco del tema de salud. ¿Qué otros aspectos de la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires tenés una mirada distinta, que harías otras cosas? Bueno, sin duda en los temas de seguridad y de pobreza. Y después un tema que a mí me parece fundamental, que nosotros queremos hacer, es crear una red masiva de jardines maternales en la Ciudad de Buenos Aires. Ese es un gran déficit. Si bien hay una ley que exige que los niños tengan atención desde los tres meses hasta que entran al jardín de infantes, la realidad es que hay un déficit muy grande, especialmente en la zona sur y en los barrios más pobres, lo cual complica muchísimo la posibilidad que muchas mujeres se inserten en la vida laboral. Entonces ese sería un esquema. Macri ha hecho 20 centros que llama de primera infancia, pero son más bien reforzar ONGs, que está muy bien, pero las ONGs no son el Estado. Eso ha sido un eje de la gestión de Macri, ¿no? Tercerizar hacia ONGs un montón de temas que tienen que ver con políticas sociales, de las cuales se las sacó de encima. Las ONGs tienen que ser complementarias, pero no pueden sustituir el rol del Estado. Y los jardines maternales, y yo les llamo jardines maternales y no guarderías, porque los jardines maternales tienen que depender del Ministerio de Salud. No puede ser un lugar donde uno deja a los chicos, porque lo que necesitan, sobre todo los niños de hogares desaventajados, es estimulación temprana, darles todo lo que tal vez el hogar no puede todavía, para que cuando entren al sistema escolar no entren en ese circuito de repitencia, de atraso, de dificultad. Entonces, en Chile, Vallele, que para mí es un ejemplo de un liderazgo femenino, ella creó en cuatro años 3.000 jardines maternales. Entonces, nosotros no tenemos que perder esa capacidad. No puede ser que conectar el gas en las escuelas sobre el Borda sea el máximo horizonte de una gestión en un gobierno que tiene el presupuesto más alto de la historia. Mira qué detalle. El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires en este momento es el más alto de su historia. Bueno, evidentemente para el gas no lo están usando. No, para el gas no lo están usando. María Eugenia, muchísimas gracias. Viste que se podía y que no hay ningún drama y no pasa nada. Mira, primero que vos me encantás como periodista y conductora. A Mariana la conozco de mucho tiempo y me encanta, bueno, hemos trabajado temas de mujer, con Martina, hemos trabajado en la Fundación Equidad, que yo presido, y al pedido lo he seguido desde siempre empaginado. Así que la verdad que es un grupo, yo les deseo mucha suerte y me encanta, me alegro que me hayan invitado al canal público. Pero ¿sabes qué pasa? Mucha gente no quiere venir. Y la verdad es que no, viste, te mordimos, te hicimos algo horrible. En algunos programas muerden. Acá ha habido respeto, me parece que tenemos que discutir, no tenemos que estar todos de acuerdo. Pero sí que lo público tiene que ser de todos. Así es, esa es la idea. Y así es, acá por lo menos es así. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Martín, tenés que vender el Twitter bien, me dijeron esta vez. Está bien. Entonces, usted, señor usuario del Twitter, que pone arroba, inmediatamente pone TV, corta, en mayúscula, guión bajo, pública. Y después tiene correo también, muchos quieren mandarnos un correíto, consentido, arroba.tvpublica.com. Si no, en el Facebook nos busca, pones consentido público. Y ahí estamos nosotros. Dale, vení, metete que está barba. Metete. Sí, 17 grados 1 la temperatura, el tránsito complicado, pero fluye, salvo en la bajada ilia, que sigue congestionada y después tenés cortes por manifestantes en Bolívar y Avenida de Mayo y en Diagonal Norte y Florida. En el bloque que viene se desató la polémica, señores. La cajita feliz resulta extorsiva. Hay un proyecto de Juan Cabandié que dice no a la cajita feliz, no al regalo por comida. Juan Cabandié, te lo digo desde ahora, yo la sigo comprando. Sí, yo tengo un bolón en casa por Cabandié.